Los presidentes de las diferentes parroquias rurales de Santo Domingo de los Áchilas hicieron público su apoyo a la Ordenanza de Contribución Especial de Mejoras para la Vialidad Rural. La presidenta provincial de Cónago, Pare Jimena Orozco, enfatizó que como conocedores de las necesidades del territorio rural, respaldan la normativa que entraría en ejecución en el mes de marzo. Además, recalcaron la solicitud de que se ejecute como un ingreso en beneficio de quienes mantienen su actividad comercial con productos del campo. Insistimos y solicitamos a la prefectura que se cree un impuesto de rodaje al sector rural, ya que son quienes sacan los productos, venden la madera, exportan ganado, porcino, vacuno, quienes sacan los productos de la zona, quienes deterioran y destruyen las vías rurales. Ante la disposición del alcalde de Santo Domingo de establecer un acuerdo para invertir en el área rural y apoyar con maquinaria desde la municipalidad, agradecieron la intención y se manifestaron abiertos a recibir la ayuda. Sin embargo, enfatizaron en necesidades urgentes que deben ser atendidas en el sector rural, por lo que mantienen su apoyo a la ordenanza impulsada por la prefectura y que pretende recaudar cerca de 700 mil dólares mensuales, cuya tasa pagarán los automotores mediante la matriculación vehicular. Así como Luz de América, el esfuerzo Santa María hace un esfuerzo pagando un dólar diario, dos dólares diarios en este peaje del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vía que la utiliza toda la provincia y todo el país, asimismo solicitamos a los ciudadanos el apoyo de un dólar al año. Dicen que no, porque piensan tal vez en una cuota política, piensan que tal vez esta ordenanza les va a perjudicar en su andamiaje político, pero pensemos en que de esta manera vamos a fortalecer a quienes hoy se merecen todo. Los dirigentes consideran que al no existir mantenimiento de los accesos, la situación se complica con la llegada del invierno. No es un abuso de autoridad, como sí se hace en otras instituciones, que aumentan los costos de los impuestos a libre albedrío y nadie dice nada. No tenemos realmente las condiciones que se ven en las grandes ciudades, vías asfaltadas de mejor manera atendidas, hablamos de los grandes poblados también, que muchos de ellos inclusive se cambian carpetas asfálticas constantemente, pero usted va al sector rural, el sector abandonado solamente con cascajo, a veces con tierra, y en época de invierno encontramos lodo y en verano polvaredas. La recaudación de este impuesto se prevé a invertir en el sector rural para el mejoramiento de vías de acceso a estos sectores, permitiendo así una adecuada comercialización de los productos que diariamente salen del campo a los locales comerciales de la ciudad.